El llamado de la comunidad de los barrios La Favorita y Santa Cruz Parte Baja dieron aviso a los organismos de socorro el pasado sábado de un incendio forestal en gran parte de un monte aledaño a unas viviendas. Los bomberos voluntarios de Ocaña hicieron presencia. Al recibir el llamado nos dirigimos al sitio y en el borde de la montaña, a la ladera de la montaña, encontramos un incendio forestal de vegetación baja, media y baja, realizando el control con herramienta manual. En la parte de la conflagración habitan varias familias que pudieron haberse visto afectadas por las llamas si no hubieran sido controladas a tiempo. Desde la parte superior y la parte baja se encontraban varias residencias, motivo por el cual también había mucha basura, entonces todo esto aumentó la conflagración y dificultó un poquito la extinción por el humo. Como lo sucedido en el sector de la Santa Cruz Parte Baja, se han venido presentando en varios sectores de Ocaña, donde personas hacen quemas de basuras sin mirar las consecuencias que pueden suceder. La Secretaría de Gobierno, que es el papá que también...